Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte una información muy importante que está relacionada con el tema del retiro de los aportes de AFP de hasta 4 UITs. Como ya muchos sabrán, en la Comisión de Economía se aprobó el dictamen que establece el retiro de hasta 18.400 para todos. Es decir, para afiliado activo o inactivo, así estés trabajando o no, si tú deseas, de manera voluntaria, de manera facultativa, podrías acceder a este retiro de hasta 18.400. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como ya te había explicado, el siguiente paso es que se pueda llegar a agendar y aprobar en el Pleno del Congreso. Y es que la Presidenta de la Comisión de Economía ha dado unas declaraciones recientemente y ha indicado que ya habría fecha para este debate y aprobación y sería la próxima semana. El próximo 28 de abril se estaría agendando, obviamente, para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso. Ojo, después de que se apruebe en el Pleno del Congreso, sigue un paso también muy importante, ¿no? Que se remita la autógrafa firmada al Ejecutivo. Pero primero, vamos por pasos. Primero, esperemos que, en este caso, la próxima semana, se pueda ya oficialmente agendar y, bueno, obviamente, debatirse y aprobarse en el Pleno del Congreso, ¿no? Ese es el artículo que te quiero compartir, en la cual se da a conocer esta fecha, que dice lo siguiente, ¿no? Todo indica que el dictamen que permite a los afiliados a la AFP el acceso de hasta cuatro UITs de sus respectivos fondos será aprobado en el próximo Pleno del Congreso, el jueves 28 de abril, según las propias declaraciones de Silvia Montesa, que es la Presidenta de la Comisión de Economía, en la cual indica que, luego de la reunión de justa de portavoces, irá sin escalas, en este caso, al Pleno este 28 de abril, ¿no? Y que debería tener la misma suerte que pasó en la Comisión de Economía, es decir, de aprobarse sin problemas este retiro de hasta cuatro UITs, ¿no? El dictamen que permite a los aportantes y exaportantes a las AFP acceder a sus fondos de cuatro UIT se verá, de todas maneras, en el Pleno del 28 de abril. Y creo que ahí tendrá el mismo consenso que tuvo en la Comisión de Economía. Eso es lo que ha indicado Silvia Montesa. En este sentido, Silvia Montesa refirió que la actual crisis económica con nula generación de empleo y el alce de los alimentos de primera necesidad convierte en una obligación de los congresistas permitir que tanto aportantes como exaportantes puedan recurrir a sus fondos, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería comentar, queridos amigos, de acuerdo a las propias declaraciones de Silvia Montesa que tuvo con exitosa. Entonces, a esperar la próxima semana y de todas maneras yo te voy a estar teniendo al tanto de estas noticias para que tú sepas cómo va este procedimiento que ya sabes que lo puedes revisar aquí en mi canal. Entonces, esa era la información que quería brindarle. Hasta la próxima. Cuídense mucho.